Chiamara ahora, balón por cuatro, Mabel Olemara, punto para Perú. 22 a 11, arriba Perú. 22 a 11, dobla en el puntaje Perú, entró Mabel. Hoy Mabel y Grecia, de las más experimentadas, debutando en estos bolivarianos. Servicio que le corresponde a Perú, aquí está Bolivia, viene con López. Bloqueo peruano, punto para Perú. Perú, que pasa Profe, 23 a 11. Está ganando Perú, 20 años, para Mabel Caterin Olemar, de Piura. Servicio de Urrutia, afuera Bolivia, defensa. En recepción 24 a 11, Match Point, entonces, va al servicio André Urrutia. Vamos Perú, queremos verte Perú Noticias. Aquí lo ganamos, viene André Urrutia, servicio arriba, intenta Bolivia. Antes sana, viene por cuatro, bloqueo. Aquí lo ganamos, 25 a 11. Perú ha derrotado a Bolivia, 3 a 0. Lo ganamos porque lo ganamos. En este partido, hemos ganado 3 a 0 por un puntito. Las chicas se quedaron sin el premio de Natalia. Natalia se había prometido, si no llegaba a 10 Bolivia, si no pasaba a los 10, premio. Gracias Harold. Un gusto, como siempre, nos encontramos el jueves con más volei.